El legendario guitarrista Jeff Beck se presentó en el Crossroads Guitar Festival 2007, un evento benéfico organizado por Eric Clapton, junto con su talentosa banda formada por Tal Wilkenfeld al bajo, Vinnie Colayuta a la batería y Hasson Rebello al teclado. El concierto tuvo lugar el 28 de julio de 2007 en el Toyota Park de Chicago, Illinois, y fue transmitido por la radio y la televisión. El repertorio de Beck incluyó temas propios y versiones de clásicos del jazz, el rock y el blues, como Resolution, Eternity's Breath, You Never Know, Cause We've Ended As Lovers, Stratus, Bain de Ball, Nadia, Led Boots, Ángel, Big Block, Good Be a Pork, Pie Hat, Brush With the Blues y A Day in the Life. La actuación de Beck fue aclamada por la crítica y el público, que quedaron impresionados por su virtuosismo, su expresividad y su innovación. Beck demostró por qué es considerado uno de los mejores guitarristas de la historia, y sus acompañantes también brillaron con luz propia, especialmente la joven Wilkenfeld, que realizó un impresionante solo de bajo. El concierto terminó con una emotiva versión de Sweet Home Chicago, en la que participaron todos los artistas del festival. Espero que te haya gustado mi resumen. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!